Se acerca el día del amor y amistad y si aún no sabes qué darle de regalo a tu pareja. Es probable que puedas sorprenderla con un lindo muñeco diabólico. Sí, así como lo leiste, pues recientemente fue ofertado uno a través de Facebook. Resulta que en el grupo de compra y venta Lima N, varios usuarios fueron víctimas del miedo al leer una publicación en la que se vendía un juguete peculiar. Resulta que el muñeco, de acuerdo con la descripción, data de 1920 y fue encontrado en una casa abandonada de los Barrios Altos, en Perú. Vendo muñeco, marioneta, payasito antiguo, traído de una casona que fue jardín de niños y que está abandonado. Para coleccionistas y curiosos. Fue encontrado en el año 1920, bien conservado, hecho de madera y cabello humano natural. Mide 45 centímetros. Ante esto. Los usuarios quedaron petrificados no solo por saber que estaba hecho de cabello real, sino también por su macabra apariencia. Y aterradora sonrisa. Es ve escalofriante, ningún niño jugaría con algo así, este regalo no sería para mi novia, sería... Para mi ex para que sufra y es probable que el muñeco lo hayan usado para hacer rituales satánicos, son... Algunos de los comentarios que se pueden leer en la publicación. Otra de las cosas que llamó la atención de... Las personas fue que en una de las fotos aparecía la silueta de un pie, como si un hombre estuviera... Colgado detrás del muñeco. Hasta el momento se desconoce si algún valiente ya lo compró, así que si te gustó... Puedes tratar de conseguirlo. Con información de AVEITA, Radio Mitre y Pulso Foto, Facebook anímate a comentar. Queremos saber tu... Opinión. Comentarios Powered by Facebook.